¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner y cada vez son menos contratos o cada vez son más contratos que hacemos pero son menos los que quedan obviamente y como siempre hoy haremos otro creo que a ver cuántos hay aquí no quiero ir más o menos parejos para él pero pero aquí hay 1 2 3 4 5 5 8 si contamos los bloqueados y en este 1 2 3 4 5 6 7 y aquí 1 2 3 4 5 ok lo vamos a hacer yo creo que lo vamos a hacer de aquí casi wood casi wood ok a ver a este era el que había visto hay que llevar aquí bobinas de metal y losas de cemento por 4 creo que las losas creo que las losas eran las de dos espacios y las baldosas de un espacio eso no es bueno ok vamos a aceptarlo losas de cemento significa 8 espacios ¿qué podemos hacer? que no sea el kilométrico a ver podría ser el kilométrico a excepción de la subida esta de kilométrico no dos camiones van a tener que ser dos camiones y sí 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 a ver vamos a hacer algo vamos a si son 8 espacios llevamos un trailer de 4 espacios y dos camiones ajá ahí ya serían los 8 espacios si no son los 8 espacios y si no son los si las losas de cemento solo ocupan un espacio mejor aún porque en esos dos camiones con el con el trailer de 4 espacios completamos el espacio necesitado para si fueran las losas de cemento de un espacio y para las bobinas de metal llevaríamos todo en el caso de que no necesitaríamos nada más regresar aquí con los mismos dos camiones y en el otro camión que no lleva jalando nada ponemos otro trailer de 4 espacios para poder llevarnos las bobinas de metal y todo va a ser en un solo viaje y así va a ser vamos a ver entonces pues 6 de día de día de día ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dar vuelta y acomodarnos para irnos cambiamos de camión cargamos losa de cemento y luego ahí y ahí que loco que se quita tengo que volverlo a abrir para cargar la siguiente esto no pasaba antes ok, bueno, no importa ya está cargado vamos a llegar de paso de paso al garaje no precisamente al garaje si no hay un lado a la tienda de trailers para ¿por qué? para agarrar otro trailer de estos de cuatro espacios para poder meter las bobinas de metal ok, cambiamos de camión muy cerca muy cerca ok bien no debería estar difícil no debería mucho peligro tampoco la mayoría del camino es carretera este este pedazo con lodo digamos y cuenta también la parte donde vamos a subir al letrero creo que hay un poco de un poco de lodo no sé qué tan peligroso se ponga ahí digo por de voltearse o algo no creo no creo que esté peligroso pero ya lo veremos cuando lleguemos ahí por lo pronto vamos a hacia la primera escala como dijimos vamos a cambiar la hora ok no creo que ocupemos no ocupamos combustible para nada tenemos bastante además también traemos de repuesto que no paramos para nada bueno vamos a parar en el garaje en el taller no en la tienda de trailers espérate me pase me pase me pase dale para atrás dale para atrás soltalo soltalo vamos a cambiar el camión por no estar poniendo tensión pero creo que no estuvo tan mal no no fue no no fue demasiado no nos pasamos por mucho aquí mero entonces entonces si hay más lodo no nos va a hacer algo de ahí atrás esto también lo que viene aquí no sé por qué la carga se mueve no debería moverse ven como brinca si una creo que ya lo había mencionado significa que no está bien amarrado y la otra es que es peligroso pero creo que no se mueven en el trailer solo en el en la plataforma del camión creo bueno como sea no no es un juego no es real no pasa nada no es un juego no es un juego no es un juego creo que bueno un pedazo más con lodo este pedazo es el último lodo antes de la carretera ya después hasta llegar casi al letrero la mancha y vamos a dar vuelta y ya ahora si agarrar el camino si me hubiera ido por donde nos pasamos hubiera salido por acá pero hubiera tardado más pienso yo pero bueno ya venimos aquí voy a voy a dejar el camión afuera o sea el que ya trae trae trailer yo creo que aquí va un poco más aquí vamos a darle la vuelta ok a ver otro de estos ok vamos a cambiar de camión vamos a acomodarnos vámonos vamos por las bobinas de metal vamos a ver vamos a ver a ver estas cosas siempre son peligrosas los los bloqueos a veces los conos no, los conos no, nomas las barreras estas se destruya vean como brinca como brinca ok, ya cruzo ok, de nuevo vamos a dejar el camión aquí vamos a soltar ya tenemos que encender el generador a ver acoplamos activamos desacoplamos ahora enganchamos el otro listo vamos a fabricar y necesitamos una viga de metal y voy a hacer dos ok, dos vigas de metal una, dos y ahora uno y dos ok y ahora cargamos una, dos tres, cuatro listo traemos todo ahora vamos a enganchar con el otro camión para irnos para irnos a entregar esto vamos a acomodarnos aquí y vamos a traer el otro camión vamos a cambiar la vara también ok cambiamos de camión acoplamos acoplamos digo acoplamos enganchamos nos vamos ahora sí completitos vamos a poner nuestro letrero dorestoque 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 al estilo Hollywood dorestoque dorestoque solo volteo atrás a echar un ojo para estar seguro que todo bien que no vaya a subirse a ningún lado que venga bien demasiado lento no se porque viene tan lento en realidad bueno entiendo que es por el peso pero cuando vas jalando otro camión van más lento por alguna razón a lo mejor el peso pero o sea escuchen el otro camión está acelera y deja acelerar porque si acelera va más rápido acelera deja acelerar y luego después lo hace de nuevo no lo sé pero bueno no importa vamos a llegar vamos a llegar hay que tener paciencia nada más ya casi ya casi ya ya casi ya ya se ve las letras acá creo que nada más le faltan tres las tres primeras pero las otras cuatro tal vez se ven diferentes colores supongo que les falta algo por ahí no están tampoco contaminadas no lo sé no no lo sé tal vez no están pintadas las dos que se ven más oscuras bueno ok vamos a vamos a ver tenemos dos opciones es que nos acercamos al a donde tenemos que llevarla una es subir por aquí y la otra es un poco más largo por aquí y por acá aquí me parece que va a estar peligroso creo que hay una avalancha por acá es más seguro si me andaba yo creo yendo bueno vámonos por acá más seguro ya llegamos hasta acá tuvimos la paciencia para qué echarlo a perder mejor y ahorita que veamos vamos bueno a ver por aquí se puede ver no se ve tanto pero no mejor mejor vámonos por aquí uy a ver vamos a cuidar ahí a vigilar más bien ah todo bien todo bien todo bien todo bien ok vamos a abrenos un poquito uy 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 vuelta 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 vamos a abrirnos un poquito un poco para acá lo damos vuelta más así y luego para acá tenemos que tener cuidado con las curvas con las curvas estas si vemos que se va a atorar o que va a pasar algo raro creo que iba a pasar vamos a des vamos a desenganchar ahorita para poder subir con esto bueno quien sabe tal vez tal vez no haya bronca dependiendo del no 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 se atoró con el árbol ok voy a decir dependiendo del árbol si se lo tumba o no bueno vamos a avanzar con esto y vamos a avanzar un poco más hasta donde termine la curva nada más para asegurar y yo creo que por aquí bueno un poquito más yo creo que aquí ok cambiamos de camión y nomás alcanzarlos para volver a enganchar y muy bien vamos a enganchar y seguir con el último con el último tramo más o menos tramo a cambiar el camión no es exactamente no le llamaría el último tramo tal vez pero pero ya casi bueno si el último tramo tal vez aunque el último tramo llamaría yo creo que la subida porque y damos vuelta pero como sea que sea es ya los los últimos metros un poco con y aquí vamos a vigilar un poco la carga le voy a hacer cosas extrañas a ver dónde está la vuelta dar vuelta de una vez ok vigilar aquel camión tal vez lo tengamos que soltar pero no sabemos todavía ok, lo voy a soltar porque me está al combustible, no me voy a dar cuenta del combustible repostar enganchamos de nuevo con razón no quería avanzar ya llegamos falta poco, sube, 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 termina de subir a ver, vamos a soltar aquel camión vamos a entregar las cuatro bobinas y ahí la losa, sí ya la entregué vamos a movernos vamos a cambiar de camión y entregamos las últimas losas y a ver cómo se construyó vamos a ver probablemente no haya animación probablemente sea instantáneo así es como ha estado todo el todos esos construcciones en esta en esta en estos mapas a ver vamos a ver si va a ver si va a ver o no animación instantáneo ok pasa nada pasa nada ok pues ahí está ahora nada más hay que regresar voy a avanzar por aquí a ver qué tal está qué tal estaba la subida vamos a enganchar eso y vámonos mientras tanto ya se la saben dejen su like suscríbanse comenten compartan todo eso ya saben ayuda con el protocolo con el protocolo con el algoritmo del youtube y pues yo los veo en el próximo video hasta luego y y Gracias.